Gracias señor Alguien quiere usar la palma aún conmigo Regálame un poquito más de monitor, gracias gente Ahora soy feliz porque mi señoría me liberto Rompio las cadenas y mis pecados el perdonó Me llenó de gozo, me ha dado paz y me ha dado vida Con una mirada de amor, con una mirada de fe Él me ha levantado Con una mirada de amor, con una mirada de fe Él me ha levantado Mis razones tengo, por eso canto a mi Dios amado Mis razones tengo, por eso estoy tan enamorado Con una mirada de amor, Él me ha levantado Con una mirada de fe, Él me ha levantado A ver la palma más fuerte, despierta hermano Un par de minutos y nos vamos a casa Las palmas con gozo señor Ahora soy feliz porque mi señoría me liberto Rompio las cadenas y mis pecados el perdonó Me llenó de gozo, me ha dado paz y me ha dado vida Con una mirada de amor, con una mirada de fe Él me ha levantado Con una mirada de amor, con una mirada de fe Él me ha levantado Mis razones tengo, por eso canto a mi Dios amado Mis razones tengo, por eso estoy tan enamorado Con una mirada de amor, Él me ha levantado Con una mirada de amor, con una mirada de amor Con una mirada de fe, Él me ha levantado Muy bien ¿Cuántos se animan todavía a dar gritos de júbilo? Qué bonito, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie Arriba pues, arriba, arriba Arriba, arriba Y aquí se quedaron los que de verdad vinieron a adorar A ver dónde están las señoritas, gritos de júbilo A ver los hombres, a ver los hombres, gritos de júbilo Qué bonito Pero la palma, la palma Que se oiga fuerte, fuerte, fuerte Y cuántos se animan a palmear arriba de la cabeza Arriba, arriba Qué bonito Esto es pasión por el Espíritu Santo 2018 Mi hermano Isaías Calé, le sale fiesta Y vamos a cerrar con broche de horas señores A ver, a ver, a ver Todo el mundo con la palma Con la palma, con la palma Diga conmigo, aleluya Más recio, diga conmigo, aleluya Para que podamos cerrar Con broche de oro Yo quiero que saquen fuerza, por favor La palma, que se oiga fuerte, fuerte, fuerte Viene lo más nuevito de Príncipe Van Y nos vamos a gozar Bueno, dice Cuántos dan gritos de júbilo Qué bonito La palma ahí, güey Regáleme cinco que sale más de monitores Canto muy alegre El nombre de mi Dios Porque me ha salvado De una triste condición Ahora canto muy feliz Solo para él Porque me ha salvado Por eso le alabó Pues quiero saber Cómo le alabas Quiero oír Cómo le agradeces Abre tu boca y adórale Con el alma Álábale Aleluya Aleluya Con la mano arriba Aleluya Aleluya Mi hermano Isaías Está de manteles claros Y nosotros Nos unimos a este gozo La palma más verde Canto muy alegre El nombre de Dios Porque me ha salvado De una triste condición Ahora canto muy feliz Solo para él Porque me ha salvado Por eso le alabó Quiero saber Cómo le alabas Quiero oír Cómo le agradeces Abre tu boca y adórale Y con el alma Alábales ¡Vámonos! Aleluya 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 Oírame Yo quiero ver a todo el mundo Palmeando Arriba 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 Ese ánimo Esto está bueno Un poco más alto Un poco más alto Arriba Esa es la gente Que sabe alabar Levante grito de júbilo Marrecio Grito de júbilo Así se alaba Allá en casa Tú te puedes gozar también Esa es la fiesta El cristiano señor Qué bonito está eso Pero ya nos vamos Grito de júbilo Dale tu mejor aplauso Al señor Amén Mi hermano Isaías Calel Gracias por Vamos a saltar uno muchachos Gracias por Llamar a Príncipe Van Y aquí estamos con el corazón Dispuesto A adorarlo A Cristo Jesús Ven a siervo Ven a siervo Vamos a dejar un recuerdo Mientras el siervo De Dios viene Yo también Quiero suplicar A una sierva Que Dios ha levantado Grandemente Y me refiero A mi hermana Fernanda Zapón A quien recibimos También con fuerte Aplauso por favor Varón de Dios Venga Y aquí vamos a dejar Muchos recuerdos Para los televidentes Para todos los medios De comunicación Allá están los hermanos Mide con tantas cámaras Así es que Créame que ha sido Un privilegio enorme Estar en su evento Pasión por el Espíritu Santo 2018 Pase hermana Sabina Pase de este lado Por favor Un aplauso Bonito Ahí estamos Ahí estamos Yo voy a pedir Un micrófono Más acá Para Para la sierva Ahí estamos Hay una sonrisa Ya hermana Fernanda Buenísimo Y le vamos a Cantar al Señor Grabe un tema Y que Aquí me pide Una voz Femenina Así es que Le vamos a ir audio A mi hermana Fernanda Por favor Por favor Chente Activamos el otro micrófono Sube de más Por ahí estamos Ahí estamos Que no le pase al mío Si no me va a echar tierra Hermano Son bromas No lo crean Se asustaron ustedes ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres Digan amén Hermano Isaías Así públicamente Lo felicito Y déjeme decirle Que Dios Tiene Mucho más Para usted Gracias por ver el video